Desde que era niña, recuerdo que había un ingrediente que mi mamá siempre le ponía a todas sus comidas. ¡Amor! Ella decía que además de hacer las comidas más ricas, nos hacía crecer. Por eso, para ayudar a que mi familia crezca sana y tenga un mejor futuro, ahora cocino con amor fortificado. El sabor único del consomé de pollo Mahler ahora viene enriquecido con hierro para ayudar a que tu familia crezca fuerte y sana. ¡El del pochito! Mahler nos hace familia.